Gracias. Muy buenas noches compañeras y compañeros y gracias a la institución ética por haber tomado en cuenta cuando estamos aquí dos parlamentarias compañera Paulina era algún momento compañera pero después cuando ya asomemos el cargo ya no nos vimos, recién me estoy viendo y bueno, como dice la compañera Paulina quizás en ese momento difíciles ha pasado pero también no solo eso quizás en el Perú han sido varios congresistas indígenas ya como el Ariasopa como María Sumiri ¿no? Juan Abancabari varios indígenas afuera del Puno de Puno hemos representado dos compañeras ¿no? bueno, yo quiero más y en poco este, comenzar en este caso dificultades ¿cómo he pasado? ¿cómo he asumido? ¿y cuáles han sido las dificultades en el Congreso? uno de ellos compañeras quizás nunca pensé ser congresista ni mucho menos en mi ejercicio de ser como dirigente estábamos con ese pensamiento nosotros pensábamos fortalecer la organización nosotros buscábamos derecho de la mujer participación de la mujer en todo espacio eso era nuestra tarea en ahí nos hemos formado quizás yo he sido casi de 13 años como dirigente he entrado jovencita pero he terminado ser dirigente en Medestrito he pasado como tres veces reelecta en la región igual como tres años también reelecta igual a nacional he llegado entonces la formación venía desde las bases desde las comunidades campesinas eso a mí más que todo me ha fortalecido ese fortalecimiento lo que yo quizás he recordado cuando me ha tomado en cuenta quizás el comandante Urián Tomala es cierto nunca pensaba yo voy a ser candidata al Congreso entonces bueno cuando ya han aperturado la campaña recién después que ha pasado dos semanas me invita para que yo sea candidata entonces igual yo también preocupada como todos los campesinos hay veces muchas veces vivimos por nuestra agricultura y bueno no siempre estamos con el trabajo suficiente ni mucho menos tenemos ingreso económico ¿no? entonces todos preocupamos en este caso yo pensaba 20 veces para aceptar pero sin embargo he aceptado después de aceptar dificultades y qué me ha pasado porque yo era invitada entonces como invitada era difícil para actuar en la campaña todos los partidos ya comenzaron pero menos yo no tenía alguien que me diera de qué manera cómo vamos a comenzar la campaña pero en sí yo acerqué al partido nacionalista oiga usted bienvenida pero para ti no te vamos a hacer la campaña ¿no? entonces bueno yo no he tenido ¿no es cierto? esa aceptación en ningún local por eso es que ya hay veces muchas veces difícil ser ¿no? en estos espacios para participar eso era una dificultad primera iniciativa pero sin embargo muchas de mis compañeras compañeros se han acordado acercaron y se han informado acercaron y hemos hecho la campaña y ganamos después de ganar la dificultad es cierto trasladamos a Lima en Lima primero yo pensé ¿qué es lo que voy a hacer? primero yo tenía que hacer la agenda parlamentaria esa agenda parlamentaria tiene que salir desde las bases entonces convocamos a todas las organizaciones nacionales para hacer la agenda de los cinco años ¿qué es lo que voy a hacer? ¿cuáles van a ser las propuestas en cada año y además ¿qué es lo que me he comprometido con PUN en la campaña? bueno ejercemos primero es lo que hemos presentado la ley de la consulta previa aprobaron pero tanta exigencia así como estamos viendo eso no podemos solamente hablar sino que es la realidad el hecho ahora todos miramos el página web ahora todos miramos en canal televisión está saliendo ¿no es cierto? lo que es las aprobaciones de las leyes lo que presentamos lo que actuamos también antes no había eso en este caso compañeras primero ahí ha habido problema conmigo la dificultad ¿por qué yo tenía que hacer la iniciativa antes de consultar a los congresistas? ¿por qué yo tenía que pelear para que salga esa consulta previa? no debe salir entonces yo decía un momentito yo vengo de los pueblos y de los cuales esta ley sí o sí se va a aprobarse entonces no me apoyaron en mi bancada yo tenía que recorrer a otras bancadas en esas bancadas me aceptaron tanta exigencia de la oposición principalmente del bancado jimorismo dos veces en tres veces elecciones aprobamos entonces esa es primera ley que yo he hecho respetar el segundo hablamos sobre contaminación de nuestros recursos naturales y eso era en mi mente como yo vengo de la lago Titicaca entonces más pensábamos cómo es descontaminar en nuestra bahía en la lago Titicaca presentamos y bueno también se ha aprobado no solo eso ahora que estamos hablando las 10 de plantas de tratamiento se está haciendo bajo esa ley hemos conformado comisión multisectorial hemos hecho eventos con Bolivia de Perú muchas cosas hemos hecho ¿no es cierto? eso no es oculto y asimismo también la ley de la agricultura familiar como yo era comunera campesina siempre yo vivía por la agricultura entonces también ejércimos y presentamos y se aprobó igual desde las organizaciones de base de Fucán Ayaviri APRU han promovido una ley que es capital ganadera del Perú cuando hacemos en la audiencia pública recojo y trasladamos hemos hecho aprobar también esa es la tarea lo que yo podría grandes rasgos que podría informar pero no solo eso hay varias leyes que se ha aprobado principalmente como somos capital ganadera Altaquera también y asimismo hemos apoyado a los alcaldes para bienestar de nuestra región de Puno lo que es el apoyo que viene a través de los alcaldes y los alcaldes nos presentan nosotros tenemos que ejercer para hacer aprobar ahí está el hospital nivel 4 hemos peleado para Puno yo estaba encabezado hasta incluso me discriminaron me dejaron de lado de todo me trataron pero sí nos hemos respetado con Puno Julián y asimismo también hemos peleado lo que es colegio emblemático de María Auxiliadora que ejercía ingeniero Luis Butrón pero no yo tenía que pelear para que se apruebe igual para ILAVE igual para otras zonas no solo eso la representación que es lo que hemos hecho la fiscalización cuando nos hemos fiscalizado lo que es el alcalde de Bancane hemos seguido hemos trasladado por la petición del pueblo se encuentran en la cana igual el alcalde de Juliaca igual el alcalde de Lampa y Pirucuyo hemos ejercido bastante las fiscalizaciones también no solo eso al gobernador gobernador regional Mauricio Rodríguez lo que es el hospital materno infantil de Juliaca estaba en proceso pero no tenía miedo yo muchos decían porque cuando es procesado no podemos entrar ahí no podemos estar ahí metiéndonos nuestra cuchara entonces yo decía no es así hasta cuando la población exige eso es lo que hemos hecho en la fiscalización pero también no solo eso hemos representado más que toda la organización a todas las mujeres de puno de puliera de sombrero que somos que hablamos como es lo que vamos a ejercer cuáles van a ser nuestras representaciones entonces yo tenía que bajar a las bases hacer las audiencias públicas en cada una de las provincias en los distritos donde hay organización de base hemos hecho conocer hemos trabajado y bueno hemos recogido también las peticiones que han tenido y asimismo no solo en eso hemos quedado pero también la hora era no solo exigir al alcalde pero también como congresista yo tenía que dar cuenta a la población qué cosa estoy haciendo cada año el informe yo he hecho eso creo que es lo que canta el rasgos para informar hay mucho que hablar todavía sobre estos temas que podemos decir cuando se trata la experiencia que uno que ha vivido pero sin embargo creo para mí la representación tiene que ser de otra manera de hacerse respetar ustedes saben muy bien de los 130 congresistas de Puno la única mujer indígena que representaba y por lo tanto en primer lugar hemos salido 521 proyectos presentados tenemos ahí está en página web pueden entrar infórmense qué leyes han sido aprobadas qué leyes han quedado en el camino igual de los 5 congresistas de Puno hemos salido igual en primer lugar entonces aquí hay la dificultad lo que yo veo muchos no queremos reconocer aquí me han dicho que es de hablar del nazismo en la participación política de la mujer indígena que podíamos decir cuando quiero entrar ahí dificultades hay porque entre indígena nos marginamos quién es quiénes son los quienes hemos representado en el congreso de los 130 congresistas ellos son mistis ellos son gringos no ellos son hijos de un campesino solo es lo que nos separa que son profesionales quizás profesor doctor abogado pero sí sin embargo ellos cómo han ejercido cómo han participado en el congreso aquí hablamos bonito nos estamos discriminando aquí decimos yo te voy a representar voy a hacer no es cierto pero a la hora a la hora nos apoyamos nos respaldamos no nos respaldamos hay una dificultad de nuestra población de nuestra población originaria aquí es lo que tenemos que tomar ya qué es lo que yo puedo decir siempre yo he escuchado me ha discriminado me ha discriminado yo no voy a decir me han discriminado si yo quiero posicionarme si yo tengo mi claridad de actuar de hacerme respetarme derecho aquí yo he ido para hacerme respetarme derecho para hablar para discutir para presentar no es cierto entonces no me voy a regresar oye me estaban discriminando no he podido hacer me estaban haciendo no no es discriminación lo que viene entre nosotras actual hasta ahorita lo que yo veo en el congreso incluso cuando con Julián Tomala teníamos que reunir quién es lo que primero lo llevan las propuestas que teníamos que discutir los mismos congresistas en arriba discuten para discutir el proyecto la ley para aprobar en el pleno nosotros los demás no sabemos solamente sabe hay tres cuatro cúpulas que podemos decir que son lungos lo llamamos al cerquita siempre van ahí por ahí hablan ellos las únicas que saben pero los demás no sabemos yo decía un momentito por qué voy a aprobar sin conocer la ley primero nos tienen que presentar primero nos tienen que informar de qué se trata recién aprobamos entonces ya había ya exclusión ya venía ya direccionado desde arriba ah no tanto le clama no hay que informar no hay que invitar entonces tú vas a estar calladito yo no voy a estar calladito entonces yo me enfrentaba por qué yo he venido a discutir hacer ley tengo que entender esto me tienen que informar entonces me dijeron ah no un momentito gracias a quien estás tú el presidente ordina para que tú apruebes gracias por oyendo mal estás aquí tú tienes que escuchar tú tienes que apoyar como si fuera tu papá entonces uno dice un momentito gracias me ha considerado sí pero con el voto de qué estoy asumiendo ahorita con qué voto he venido oyanta no me ha puesto directo no entonces eso es lo que pasa en las dificultades compañeras conmigo ha pasado esas dificultades cuánto es lo que vamos a romper siempre en cuando cuando estemos unidas siempre en cuando nos intentemos entre nosotras si no nos intentemos seguiremos siendo ¿no es cierto? eso de quién depende de cada uno de nosotros ¿por qué yo no voy a decir tal fulanita me ha dicho? porque ella sabrá porque habla ¿no es cierto? ¿por qué voy a decir tal fulanita me ha discriminado? porque él sabrá porque yo lo que siento lo que pienso tengo que decirla y tengo que hacerme respetar nadie me va me va a hacerme a mí ni para estudiar para hacer otra cosa ¿no es cierto? yo es lo que tengo que pensar eso creo que es lo que nos falta mucho para nosotros y además creo que el compromiso siempre tenemos que recordar no olvidarnos muchas veces de los congresistas yo veo sí han buscado sus intereses en vez que nos apoyemos Macián están buscando de que si el presidente me está diciendo yo no puedo ser ajeno del presidente yo tengo que apoyar al presidente si no me va a acordar no me va a dejar de que a los ministerios que hay funcionarios o a los obreros que tengo trabajo en poner a ellos no me van a dejar entonces ya no voy a poder acomodar no me va a invitar preferible voy a apoyar no más no es cierto pero para eso hemos ido si estaríamos todos en la bancada nacionalista nos hubiéramos hecho respetar no nos han hecho respetar entonces ¿quién me quedaba a mí? yo me sentí sola yo incluso a veces dejada de lado pero eso no lo voy a decir que me están haciendo oiga yo sigo gritando vamos a hacer o no si se va a hacer o no entonces ya pues bueno yo avanti hasta dos años y en 2013 nos toca una discusión más fuerte ¿verdad? ahí dijeron que tenían que poner al gobernador regional de Moqueva para que asuma primer ministro yo dije no porque hay una pelea con Puno de Pasto Grande esto no se va a hacer escucha ahí vino más discrepancia incluso con Nadine y Didia fuerte nos hemos criticado y a eso pasa de ahí viene para sanción del compañero Javier Díaz Pancico entonces ahí yo paré acá nunca más vamos a aguantar acá no hay democracia no hay justicia eso no lo permitiríamos si yo como mujer campesina he venido a hacer sentir y a representar a mi pueblo ahí recién me decían los demás congresistas no no acá no de verdad pensaban que era yo más definida y mis ideales y además el compromiso de la izquierda ellos dijeron los Banga del APRA de Fujimori dijeron no 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 acá es clarito entonces para el Javier para sancionar era solamente por una percepción política conjuntamente conversaba con Fujimori y con Nadine entonces dirigieron para sancionar y yo dije no y me siguieron seis congresistas hemos ido a favor del Javier y votan a contra del Javier ahí viene prácticamente discrepancia con el gobierno Llandomala ahí tejé el cargo ahí yo dije en ese dos años comisiones se han formado a dedo comisiones sin discutir han asumido no podemos aguantar ahora sí elige presidenta del congreso hemos mandado congresista Marisol Espinosa el del gobierno viene del ejecutivo viene Ana María Solúrza no si vale eso y nosotros perdemos y no quería ahí nomás porque me han desagrado a un lado por eso me va a quedar no yo no le he dado las ganas pero sin embargo yo sí me he enfrentado más rástica más fuerte entonces no he quedado ahí sino que yo dije hay que formar nuestra bancada la bancada nos formaba dignidad y democracia ahí he aprendido cómo se conversa cómo se negocia y ahí he aprendido compañeros eso es trabajar eso es ser leal eso es ser honesta si voy a buscar mi interés claro yo voy a terminar en la cola del gobierno si voy a querer ganar mi interés personal voy a estar así eso nunca pasó conmigo entonces en ese bancada dignidad y democracia tampoco hemos estado a color de rosa pero tampoco nos hemos dejado ¿por qué hemos renunciado? porque así nos han maltratado no hay democracia entonces nosotros queríamos hacer la democracia la participación de los colegas congresistas entonces elegimos nuestro vocero elegimos democráticamente la presidenta de la comisión bueno terminamos bonito ahí pero también discutiendo siempre hay lucha y siempre tenemos que estar atentos en todos los actos que participamos primer momento podemos decir se va a hacer hacia asá y al último final podemos terminar casi eso pasó también en la bancada pequeña que hemos conformado y bueno yo tenía que luchar porque decían que yo tenía que asumir como vocera y ahí dijeron que no internamente ya habían estado cocinando entonces sin nada yo hubiera quedado entonces yo tenía que luchar oye ¿cómo está? oye ¿qué están haciendo? ah no ¿qué están diciendo? entonces yo tenía que recorrer ante los congresistas para yo pelear que yo voy a ejercer como presidenta de Defensa del Consumidor en la comisión ahí terminó en los últimos años presidenta de Defensa del Consumidor bajo lucha bajo concertación eso no te viene ay Claudita toma siéntate para ti va a ser eso nunca pasó nunca en ningún momento en ningún espacio pasa es una lucha es un respeto también he tenido bastante del congreso primer momento como dice la compañera es cierto quienes siempre están en el congreso pues creen que son más sabios creen que ellos nomás podrían ser mejor hablador ¿no? y dueño del congreso a mí también me dijeron un momento en la bancada de APRA el Mulder cuando yo entré a un debate político escuchan y después ah dijeron ah oye acá nos va a venir a ordenar a hacer las llamas entonces ¿qué te está diciendo? ya te está diciendo ya se está señalando yo tenía que enfrentarme un momentito tú no eres nadie acá todos tienen derecho recuérdate lo que los sangres han corrido en la calle eso no somos nosotros eso queremos cambiar entonces el debate uno rápido tiene que reaccionar pero de ahí viene el respeto a mí me respeto tristeza y tía y nunca me pueden decir mal Claudia Claudia no para toda la cosa Claudia no nunca ya jamás cuando uno se para cuadra como dicen otros espacitos están hablando están cocinando claro que sí eso pasa pero si tú tienes tu claridad posicionamiento tu pensamiento y nadie te va a quebrar eso es lo que pasa y eso es lo que yo he vivido en el Congreso y bueno compañeras quizás mucho que hablar todavía sobre estos temas pero ya que se trata de participación política de la mujer en los espacios y ya estamos hablando de racismo me parece para mí el racismo quizás ha habido aquí los años cuando los españoles no es cierto es cierto ordenaban desde la España para gobernarnos y bueno en ese tiempo había una esclavitud para nosotros como esclavos nos hacíamos caso pero eso creo que no lo veo yo en el Congreso ni mucho menos ahora en el ejercicio que han dado no lo veo ¿por qué? si es que veo poquitos blancos le veo pero mayoría somos indígenas mayoría ¿por qué digo? cuando yo salgo a la Plaza de Armas en Lima nomás en Jerón Unión cuando yo camino los migrantes del campo están mayoría hijos del campesino hijos originarios están en Lima aquí en Puno incluso compañeras cuando hablamos de racismo compañeras ¿quiénes nos marginamos? ¿entre nosotros? ¿o es que qué es lo que habla mal? ahorita están por ahí las compañeras quien habló mal incluso hacia mi persona dijo ¿qué ha hecho la congresista Cuari? ¿qué cosa ha hecho? no ha hecho nada yo voy a hacer más ¿no es cierto? mientras ni siquiera los papeles ¿cómo estaba? si yo quiero ser líder también tengo que preguntar de manera en que ¿cómo yo podría ejercer? de manera en que ¿qué cosa estaba observando mal para plantear para corregir ¿no es cierto? entonces eso es lo que no pasa y además cuando yo ve hablando de racismo en Lima nomás se darán cuenta se darán cuenta compañeras ¿no es cierto? 36 congresistas que representan en Lima pero no son pues de los distritos pequeños sino que están de Miraflores de Surco San Isidro bueno ahí pues está un poco clase media ¿no es cierto? ahí están casillados y podemos decir gente un poco más preolios más o menos ¿no? pero sin embargo cuando tú ves ahí nomás me doy cuenta en el Congreso no hay pues un congresista que han elegido de Villa El Salvador San Juan de Miraflores Punta y Piedra hay distritos cunos pero ellos nos gobiernan ¿quién elige eso? nosotros elegimos nosotros confiamos ¿sí o no? ¿quién elige? ¿quién manda? nosotros aceptamos compañeras impuno igual cuando yo querría hablar de racismo veo camino hoy en día hoy en día elegimos a un alcalde y un alcalde campesino discrimina a una mujer campesina regedora discrimina deja de lado oiga tú puedes hablar o tú puedes estar haciendo tal cosita y la regedora como de bueno acepta ¿sí o no? eso debería aceptar ¿cuáles son sus ejercicios que debería hacer la regedora y el regedor? ¿quién es lo que margina o discrimina? no es entre campesinos actualmente ahorita el gobernador regional incluso que está Luque Luque es hijo de un campesino de Azángaro solo es su nombre cambia que es profesor catedrático qué sé yo elegimos pero sin embargo cuando un campesino está también por ahí para gestionar para conversar él lo acepta y hace esperar y está ahí desentendido ¿sí o no? entonces ese se blancó ¿él ha venido de España de otros países? no entonces a mí me parece injusto cuando decimos me discrimina injusto cuando decimos me maltrata me parece Edruño tenemos que cambiar compañeras compañeros ya es hora de cambiar compañeras ya es hora de decir alto aquí impuno más yo hay veces muchas veces camino mis propias compañeras que he conocido años pero ya viven en la ciudad dicen ay qué cosa aquella India pero también ella era India ¿sí o no? Serrana que con su ojuta su mamá como era en el campo y te he hecho estudiar o si no se ha migrado a la ciudad después se cree blanco ¿no es cierto? eso es lo que nos hacemos entre nosotras ¿sí o no? eso pasa yo digo no le digo jamás le voy a decir yo siempre he sido así tranquila serena nunca me cambio y nunca cambiaré hasta esta edad sigo siendo lo mismo y seguiré pero sin embargo las cosas en las historias cada año cada tiempo estamos viendo cómo es la situación pero también cómo es lo que nosotros deberíamos afrontar si es que está dada la ley esa ley tenemos que trabajar y hacerse respetar ¿quién más va a hacer si nosotros no trabajamos no hacemos compañeras ¿quién por nosotros va a hacer? nadie hemos conseguido derechos de la mujer participación política es una lucha era y de esa lucha ahora no se vamos a seguir quejándonos no yo para mí personalmente quizás para otros no le cae bien pero sí yo estoy palpando en eso y eso es lo que yo veo y eso es lo que pasa y actualmente actual hasta ahorita estamos siguiendo lo mismo yo más bien quisiera que haya una reflexión ¿por qué? una de las temas principales es la alternancia la alternancia estamos en cota de participación política de la mujer pero sin embargo hombres y mujeres solo nos están considerando 30% ¿no es cierto? ese 30% nosotros no estamos de acuerdo así como hemos escuchado también en Guatemala están hablando nosotros estamos diciendo la alternancia cuando es alternancia de equidad de género 50-50 un hombre y una mujer a eso es lo que estamos queriendo pero ojo para eso si tenemos que prepararnos no solo es gritar y después no ejercemos después vamos a seguir quejándonos muchas veces yo he recogido de parte de las regidoras cuando estoy en mi oficina me dicen congresista no me ha dejado para que yo participe en la fiesta no sé tal congresista no me ha dado mi comisión y han desperdiciado la plata tal pero eso ¿de quién dependía? congresista va a ir este todos los días junto con ella va a estar sentada ¿no? puede orientar puede apoyar con opiniones las sugerencias pero eso dependía de la misma regidora acepta otorga y no debe ser así su trabajo diría es fiscalizar y presentar y trabajar con el pueblo si trabaja con el pueblo tiene que dar cuenta esto está pasando estas cosas lo que no estoy ejerciendo entonces nosotros estamos para apoyarla nosotros decimos cero corrupción si decimos eso ¿quién nos va a ayudar? ¿cómo vamos a combatir la corrupción? eso es el trabajo en la cosa lo que yo veo que está pasando en nuestra región y a nivel en el Perú no solo es en PUN eso es a nivel nacional en este caso igual ahora que vienen elecciones regionales y locales entonces ¿qué hacer de frente a eso? solamente están diciendo a los indígenas que tienen que participar en CUTA los provincias que están considerados ¿no es cierto? pero no todos en todas las provincias entonces con poquito que nos da con eso no estamos suficientes si es que salen ni siquiera salen ¿no? las elegidas entonces hay una hay un trabajo o hay un compromiso que tenemos que hacer fuertemente para hacernos respetar que haya participación indígena compañeras y asimismo por último quizás tenemos bastante que hacer el fortalecimiento de la organización el fortalecimiento de la organización siempre en cuando ocurre que entiendan nuestros líderes y lideresas si nuestros lideresas no entienden quizás vamos a seguir lo mismo porque antes de la organización era fuerte y sabían qué es lo que tenían que hacer y por qué nos organizábamos cuáles eran nuestra plataforma regional o local esto teníamos que basar ahora no hay ahora no hay pescachón yo hablo de esto yo hablo tal cada quien y al último final creemos todo compañeras y las organizaciones están a un lado cada quien los líderes ya se autodomina se autodomina que son candidatas ya dicen que yo soy mejor y yo voy a ser ahora para el próximo y mientras no estamos formados mientras no fortalecimos nuestra organización estamos totalmente me parece desinformados no sé cómo se puede decir esa palabra para mí no es tan bien no es tan bien tenemos que mejorar si no nos mejoramos sobre estos temas seguiremos lo mismo muchas ONG yo lo veo también antes nos apoyaban fortalecían organizaban ahora vienen a organizarnos pero no están fortaleciendo a la misma mujer indígena como hacían ellas primero yo te he ayudado pues te he capacitado pues ahora aparece como cantidad ya anticipada eso estamos estamos bien así compañeras no lo sé porque yo he visto de varias de varias estoy viendo no solo en Puno en otras regiones también entonces eso tiene que haber alto ¿por qué? porque nosotros sí somos capaces nosotros no necesitamos que nos representen otros nosotros sí podemos hacer capaces somos para hacer las mujeres y eso lo que tenemos que tener clarito en las cosas lo que queremos hacer compañeras y para eso necesitamos la organización y además tiene que haber la participación desde las comunidades eso es lo que tenemos que grabar bien desde las organizaciones sociales tienen que salir nuestros líderes no podemos ser a lo de diva y así podemos cambiar mientras no vamos a pensar eso no lo vamos a cambiar vamos a seguir quejándonos vamos a seguir lo mismo al año viene este año viene igual vamos a seguir quejándonos entonces si es que ya la ley hay un derecho de participar entonces eso ya tenemos que decir ya vamos avanzando ya alto creo que esa es una de las tareas que tenemos que hacer compañeras así mismo compañeras quizás por último nosotros vemos a nuestros vecinos a nuestras amigas que están en Bolivia en Ecuador también formadas desde las bases ellos eligen en una asamblea comunal quien va a representar al parlamento son mayoría mujeres hombres originarios mujeres campesinas están gobernando ahí no necesitamos muchas veces decimos ah por qué ni siquiera está preparada no es profesora no es doctora ni abogada no necesita es la formación y además compañeras tenemos que tener la fortaleza de nuestra organización campesina compañeras desde ahí tenemos que cambiar la constitución 93 no nos rigen bien compañeras muchos dicen hay que cambiar vamos a cambiar hablando la única que yo podría estar hablando en el congreso yo voy a cambiar eso es lo que me quieren decir ha hablado no ha hecho nada yo voy a ser sola donde es la preparación donde es la confianza tenemos que cambiar siempre y cuando estemos sólidas y unidas juntas vamos luchando recién se cambia si no va a seguir lo mismo lo que ahora que nos está gobernando la derecha nosotros tenemos que estar en dentro del partido político no seguir llamadito compañeras así como me han invitado después ni siquiera tomaron en cuenta ni se acortaron lo que hablaban en la campaña eso no necesitamos ahora si necesitamos estar dentro de un partido político recién nosotros nos vamos a hacernos respetar la participación de la mujer indígena ahí vamos a discutir igual a igual con los varones si no vamos a seguir llamadito después nos van a estar ordenando en los partidos que no nos representan nunca van a ser tampoco nosotros tenemos que actuar tenemos que hacer compañeras esa es nuestra tarea de cada uno de nosotros mientras no vamos a hacer vamos a seguir terminando lo mismo igual manera lo que yo veo creo que la participación indígena que sí o sí tiene que haber también no sólo en las regiones en las provincias cuando decimos región en local sino que también en el congreso no hay una ley todavía ni siquiera están viendo la mujer originaria indígena solamente esa ley ha salido para regionales pero para el congreso no hay entonces si debe haber también tenemos que ahora exigir a nuestros congresistas que nos representan para que ellos que ya de una vez que tienen que proponer que tienen que hacer esa ley entonces nosotros estaremos no apoyando respaldando pero siempre en cuanto que estemos unidas para aquí no vamos a hacer bueno quizás mucho que hablar y todavía hay muchas temas para decirnos pero sin embargo creo en este momento ocasión el tiempo es muy corto apremiado entonces no podremos un poco yo también desarrollar más temas que hay quizás por último yo solamente quería también mencionar en este caso en la participación política pero también hay una tarea de la agenda mundial que tenemos compañeras en esta agenda mundial nos dicen en la asamblea general de naciones unidas ¿no es cierto? lo que nos han ahora por último aprobaron ¿no es cierto? una agenda 2030 ¿no es cierto? ya no debemos estar esa discriminación ya no debemos seguir repitiendo sino que ya debemos parar ya no debe haber discriminación a las mujeres ni mucho menos violencia de la mujer y eso lo que tenemos que hacer cumplir en los espacios de los gobiernos locales en los gobiernos regionales desde el gobierno central hay una tarea en la agenda mundial compañeras eso lo que dice han sacado ¿no? en septiembre entonces creo fin y esa fin es lo que ¿quién va a trabajar? todos estamos con esa tarea es cierto hay bastante violencia contra la mujer hay bastante violencia hay veces a nuestros hijos lo estamos maltratando no le damos la cabida a las mujercitas incluso entonces para eso han sacado hay una tarea ya los gobernantes se han firmado entonces para nosotros también hay tarea que tenemos que hacerlo cumplir ya deben tomar en la agenda los gobiernos locales y regionales y el gobierno central ahí tenemos que ir también trabajando entonces viste ahí a ver qué pasa hasta el 2030 si vamos a alcanzar o no vamos a hacer cumplir o va a estar solo en palabras así eso también hay veces muchas veces ley sale esas leyes están puestas en la mesa cuando nosotros no hacemos cumplir va a estar así ¿no es cierto? entonces igual esta tarea también va a estar así en este caso creo es una tarea de todos y bueno compañeras yo grandes rasgos que podría informar hasta ahí muchísimas gracias